Estamos en este programa, el mismo golpe Sol, Sol 106.5, 92, 92.1 para toda la región del Cibao, 94.7 es la frecuencia que cubre la zona sur de la República Dominicana. El mismo golpe, 88.5, frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná, y el mismo golpe, 94.7, frecuencia que también cubre la zona este de la República Dominicana. Estamos transmitiendo en este momento desde Salvaleón de Higüey, estamos aquí en Higüey con este programa, el mismo golpe. El equipo ha estado aquí desde temprano, hemos estado compartiendo con todo el público el cariño que nos mantiene, que nos tiene toda la gente aquí de Higüey. Se manifiesta en todas y cada una de las personas que nos han visto, un calor tremendo que hace, un calor tremendo, pero felices de verdad, porque tenemos la recompensa del cariño y el favor de todo el público que sigue en nuestros programas en el día de hoy. Pero aparte de todo esto, tengo que decir también que estamos transmitiendo desde Jumbo, una sucursal de Jumbo que ha sido toda una sensación aquí en Higüey. Y nosotros vamos a darle la bienvenida inmediatamente al amigo Edwin Rodríguez, quien es uno de los gerentes de mercadeo de Jumbo y que está aquí con nosotros y nos ha prestado tan buenas atenciones. Edwin, gracias por permitirnos estar aquí en esta nueva sucursal, que sé que ha sido todo un éxito, no solamente en el orden social, en el orden económico, sino como punto de reunión aquí de toda la familia higüeyana. Qué bueno, Jochi, en este caso, en tu programa te damos la bienvenida formalmente a Jumbo y Higüey, de verdad, es un placer que tú y tu equipo estén aquí, los muchachos, Correa, Albert, Jonguito, los demás, disfrutando de esta apertura. Realmente abrimos el día 11 en Higüey y ha sido todo positivo, el público está encantado de las grandes ofertas de los productos de alta calidad que traemos aquí a la provincia de Alta Gracia. Y no solamente eso, señor Jochi, tenemos 222 empleos directos e indirectos que hemos agregado a la provincia de Alta Gracia, de verdad. Totalmente agradecido del apoyo que nos ha dado Higüey en esta décima tienda de Jumbo que tenemos ya próximamente, también estaremos abriendo aproximadamente en noviembre en Punta Cana. Es la próxima tienda que estaremos abriendo aquí. Muy bien, bueno, Edwin, cuéntame de todo esto, o sea, definitivamente ha superado este Jumbo aquí en Higüey, ha superado todas las expectativas que ustedes tenían como departamento de mercadeo. Por supuesto, el apoyo ha sido rotundo, créeme, ha roto las expectativas que teníamos, o sea, estamos muy bien aquí, gracias al apoyo de todo el público. Y es por lo que te digo, el cliente ha visto la calidad de los productos y la gran variedad que tenemos. Bueno, y yo estoy viendo las ofertas que hay aquí, señores. Increíbles. Las ofertas son muy, pero muy buenas. Es otra cosa, cuando hacemos una apertura, en este caso en Higüey, son ofertas que no están en otra tienda. Te explico, las ofertas que tenemos en Higüey son, no diría que mejores, pero están moldeadas para el cliente de Higüey. O sea, son ofertas únicamente para aquí y los clientes lo están disfrutando. También, Jorge, decirte que es un dato interesante para la gente de Higüey, que el 60% del abastecimiento de carne de toda la red de CCN completa es de Higüey. De Higüey, correctamente. Hay que recordar que aquí hay mucho ganado realmente, bovino y vacuno. Bovino y vacuno. Y vacuno. Y caprino también. Y equino. Recuerda que aquí hay unas cabalgatas muy interesantes. Exactamente las cabalgatas. Que son la portada del encarte que estamos utilizando en esta inauguración de esta tienda de aquí de Higüey. Y el ganado caprino, que por cierto, tú veas bien disfrutar un caprino. ¿Desquiciado? No, desquiciado no, pero muy bueno. Caprino guisizado. Bastante interesante. Muy interesante. Tuve bien de disfrutarlo, de verdad. En el departamento gourmet de aquí de un reconocido restaurante de la ciudad de Higüey. Cuénteme, don Higüey. Mire, también tenemos una feria de préstamo para todos los clientes aquí mismo. ¿Dónde? 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 Atención, te prestamos. Que venga un camiseta, que vaya manejando. ¿Hasta cuánto presta? No, no. ¿Quién maneja el departamento de cobro? Como todos los bancos están ahí. ¿En qué tiempo mandan a legal a uno? Eso de una vez. Yo todo lo primero, yo pregunto, ¿en qué tiempo tú me mandas a legal? Porque me vas a mandar. Esta feria de préstamo es hasta el 21. Aprovechen que es el domingo 21. Porque lo grande es el caso que la gente cree que me tira. Y es verdad. Yo soy data grade 02 porque el 01 era de prueba. Los números. Tengo data grade 2, data grade 2, punto acumulado, que eso da gusto. Ay, Dios mío. O sea, que la gente que, por ejemplo, que esté corto para lo escolar, ¿a qué le presto? Feria de préstamos. Hay dos ferias de préstamos. Una que es la normal de la tienda hasta el 21. Y también tenemos la de escolares que también está el domingo. O sea, si yo quiero una caminadora que yo vi, por ejemplo. Yo voy a salir de una vez. Y aplico para la caminadora inmediatamente. Dios mío, qué éxito, de verdad. Albert, cuéntame qué te ha parecido este jumbo aquí en Higüey. De verdad, señor Santos. Muy feliz de estar en esta transmisión. Donde vamos a compartir con todos los higüeyanos que se den cita. A compartir con el elenco completo de este programa el mismo golpe. Así que, de verdad, le hacemos la invitación a todo el que esté cerca de este jumbo de Higüey. Para que venga a compartir con el elenco completo del Team de la Risa. Así que, vamos a estar aquí hasta las 8.30 de la noche. Dando lo mejor de nosotros y disfrutando al máximo. Muy bien, Ivonne, cuéntame tu primera experiencia en transmisiones fuera de la capital, ¿cierto? Sigo con ustedes, sí. Sí, no. Y en general, en general. Vamos, que viene esta vez. Estoy feliz. Ella tiene experiencia en todo. Ella es una locutora de larga data, aunque la vea corta. Lógico, exactamente. No, pero muy feliz, de verdad. En el viaje hemos disfrutado bastante. Y, por supuesto, aquí desde que llegamos. Ya yo chequeo unos especiales buenísimos. En la primera pausa me paro a comprar. Oh, pero mira que bien, mira que bien. Elvio Joñongo, cuénteme su experiencia higüeyana. Señores, muy buenas tardes a todos los oyentes del mismo gol. Pero nos sentimos muy complacidos de estar aquí en Jumbo Higüey disfrutando de todos estos precios formidables que tiene esta tienda. Aunque yo mandé a buscar ya mi queso de hoja y mi dulce de leche de concón para comer. No, esa es el chicharrón de leche. Sí, chicharrón de leche. Porque tengo entendido, ¿verdad? Y el queso de hoja. Acuérdate que aquí en Higüey hay cosas que son emblemáticas. El chicharrón de leche. El chicharrón de leche, muy bueno. Tú dices que el queso de hoja. También están las chinas y las naranjas higüeyanas. Ah, no sabía. Sí, señor. Siempre. Ah, que bien se da. Y la basílica también. Exactamente. Bueno, ya pasamos por la basílica. Le dimos una vuelta. Y eso es. Eso no es lo que uno tiene en las uñas allá atrás. Esa es la cutícula. Eso es lo que uno va a ver al cine. Esa es película. Eso es lo que opera, que está aquí. Es la vesícula. Y cuando está la virgen. Y no opera a nadie la vesícula, que vaya a la basílica. Dios mío. Qué bárbaro, Dios mío. Mira, Ochi, pero había también, creo, las naranjas rellenas. Una naranja rellena. Sano dulce de naranja rellena. Correctamente, correcto. Pero la naranja naranja, también la naranja higüeyana, siempre ha estado, como te digo, ubicada dentro de las mejores. Rehabitando en el... No, no, y que son muy jugosas y son muy buenas, de verdad. Diana Filpo, y usted cuénteme, Diana Filpo, que ha estado también muy activa en este viaje. Hay sido, Ochi, feliz con la energía mil, activa, contentísima, disfrutando de este clima tan tropical. Don Ochi, encantada con la tienda de Yumbo, encantada de estar en Higüey, viendo las ofertas que están, Don Ochi, increíble. Y yo voy a hacer mi compra antes de irme de aquí. Muy bien. Porque estos precios están definitivamente, que la gente tiene que venir y aprovecharlos y, claro, compartir con nosotros también. Correctamente, bueno, la gente que venga para acá, para Yumbo. De verdad, señor Meléndez, también lo veo, Meléndez, que anda por aquí. Ay, Joc, ¿cuándo se ha cambiado? ¿Qué pasó? Primera vez en mi vida. Yo decía, cuando estamos en el carrizo, lleno de mojo y cogiendo calcón allá, yo decía, Dios mío, algún día tengo que ir a esa isla. Y hoy estoy aquí, en Higüey. Dios mío. Qué bien me siento aquí, señores. Qué bien, Dios mío. Esto es un sueño logrado y también la pechuga en la plancha que me comí también, porque nunca había comido pechuga en la plancha y maté. Ay, Dios mío. Bueno, a la gente es bueno que sepa, es la gente bueno que sepa que tenemos a Yoba aquí, lo estamos transmitiendo. Yoba, Bernardo. Todavía, todavía. Bueno, dice Yoba que he confrontado a Yoba. Unos minutos, en unos minutos. Yo quería decirle al público que estén pendientes. Vamos a subir a las redes una foto muy particular de cómo Yoba está trabajando en el día de hoy a propósito de Yumbo. Ajá. Pero fíjate, fíjate dónde está montado. Qué bien, que exactamente. Pero muy práctico. Muy práctico el amigo Yoba realmente en el día de hoy. Bueno, es bueno, tú sabes qué dato me gustaría conocer, si alguien quiere mercadeo que me diga, dónde estamos ubicados, exactamente, o sea, estamos en Yumbo. Pero esta dirección, ¿cuál es? ¿Cómo se llama esa calle? ¿Cuál es la dirección? Vamos a ver. ¿Cómo se llama? El señor aquí. Calle La Altagracia, esquina San Pedro. Ok. La Altagracia cruza el pueblo completo prácticamente, porque desde que tú llegas a la entrada de Higüey. Sí. Te trae directamente. Esta calle La Altagracia es lateral a la Basílica. Correctamente. Esquina calle San Pedro. ¿En qué sector? El centro. Ok. Vamos aquí. Centro de la ciudad. Calle Altagracia, esquina San Pedro, aquí en el centro de Higüey. Está el décimo Yumbo del país. Correcto. En la provincia de Salva León de Higüey. Muy bien. Bueno, pues ya lo saben. Miren una situación, señores. Pan, parar, pan, 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 pan. Oiganme una cosa. Ustedes saben que en el día de hoy se está celebrando el Día Mundial de la Fotografía. Sí, señor. Hoy se celebra el Día Mundial de la Fotografía. Entonces, definitivamente la fotografía tiene muchas cosas. Esto se regular. Oh. Regularmente. O sea, yo lo que quiero que la gente me diga. Por ejemplo, trucos para tomarse fotos. Hay gente que no le... Fotos que tú tienes que no te gustan. Fotos que tú tienes que son inolvidables. Fotos que... Fotos que son impublicables. Fotos con tu perfil. Fotos con tu perfil. Fotos que tú no la quieres borrar. Que tú no la vas usando y dices, no la voy a borrar. Exactamente. Fotos imborrables son. Fotos imborrables. Fotos que tú dices, cuño, pero ¿para qué yo me tome esa foto? Fotos que siempre tú dices, ¿por qué es que yo salgo tan mal en esa foto? O sea, siempre hay un tema con la fotografía. Una foto abatido. Abatido de lechosa. Jorge, ¿tú sabes que yo tengo el abdomen algo pronunciado? Ajá. ¿El abdomen algo pronunciado? Sí. Entonces, un pana me enseñó a tomarme jota. Jota, un pana me enseñó a tomarme fotos, a tomarme fotos y que me vea menos barrigón. ¿Cómo así? Tú te doy un truco, te dios. Porque el sumir, ¿sabes que el sumirse es complicado? ¿Por qué? Porque tú fuerzas en la cara. Entonces, te ves en barriga, pero te ves como empujando. Ya. Entonces, él me enseñó a tirarme fotos e inclinarme un poco hacia adelante. ¿Para tomarte la foto? Tiene foto, papá. Tú te vas a tomar la foto y te tiruchín pa'lante. Entonces, el pecho como que se iguala la barriga. Le te dice, uño, que ya está medio gordito, pero él no se ve bien. Pero él no se ve. Mentira, es echado pa'lante, pa' tapar. Ok, o sea, es un truco de fotografía. Truco de barrigón. En el caso tuyo, Diana, tú tienes truco, tienes fotos imborrables, fotos inolvidables. Tengo fotos imborrables, fotos impublicables, fotos que me arrepiento, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Impublicable, Diana. Impublicable, Diana. Chistosa, Diana. Chistosa, chistosa. Ok, vamos a ver, vamos a ver. No, chistosa, pero tengo una amiga, me enseñó un tip. Yo no lo uso porque mis brazos son muy delgados, pero este tip va para las chicas que se quejan de tener los bracitos gordos. Ella, para tomarse la foto, pone las dos manos en la cintura y se pone de lado. Entonces, los bracitos siempre se le van a ver flacos. Flacos, porque si te pone con el brazo pegado, se te ve ancho y gordo. Así que si quieres disimular la gordura de tu bracito rellenito, sube la mano, la pone en la cintura y te pone de perfil. ¿Qué? Mira, ahí tu truco, Dios mío. Brazo estilizado. Esto muy bueno. Tú tienes fotos impublicables, Jorge. Pero no es mi celular. No, no, por si acaso. Hay fotos, tú te sabes, que salen sin cabeza. ¿Cómo sin cabeza? Claro, tú te sabes que son las de, mira cómo me tienen. La reiteración no iba, oye. Entonces, nunca pueden salir con la cabeza, porque a mí es que matame para decir que eso soy yo. Nunca tanto. Hay una que usted sabe que hay chicas que tienen los trucos, tienen la cara como un perú que da la cara por ellas. Entonces, se tiran las fotos así. Oh, ya entendí. Ya entendí ahora. Oh, perfecto. Ese es un truco. Eso es un truco. Dios mío. Es un truco que usan las chicas para verse más delgada también, que se toman las fotos desde arriba, don Jorge. Ah, sí, es verdad. Exactamente. La foto tipo drone. Ajá. La foto. Es verdad. Es mejor. Tipo drone, Jorge. Esa foto tiene al mundo engañado. Atención, mujeres. Bájenle algo a la foto de arriba. Porque la foto de arriba, como se va como diluyendo del cocote, del cuello, iba a decir cocote, del cuello para abajo. Cocote, profundo. Se va diluyendo, el hombro se confunde. Una pregunta, Diana, ¿y cuál es la foto, por ejemplo, a Castilla, a ti más te gusta? Tú debes tener una foto, lo que te escucho, que esta foto me gusta. Ay, de las mías. Sí. Mucha mejor, chico, porque yo soy fotogénica, perdóname ahí. Perdóneme, dígame. No, abajo, chico, porque yo decía la verdad. Yo reconozco mis defectos, pero dentro de mis virtudes tengo que reconocer que soy fotogénica, me va bien. No, 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 en serio, de verdad me va bien, tengo algunas fotos ahí, bien. Muy bien, muy bien. Pero mis fotos familiares son las preferidas. Ella está haciendo memoria, ya la está viendo. Dejoño, que en el caso suyo, ¿usted tiene alguna foto favorita? Al contrario, yo tengo, tengo totalmente, perdón. Yo tengo prohibido a la gente tirarme fotos de cerca. Ustedes saben que estos ojos de macos. No, Dios mío. Estos ojos de macos no los podemos presentarle al público tan de cerca. Ajá. Tengo dos formas, tirándome fotos de lejos y otra cosa. Cuando me voy a tirar una foto para que se me vean los brazos gordos, yo me pongo el puño aquí abajo. Ajá. Y ahí me veo los brazos tipo Raulito. Ajá. Sí, para evitar, para evitar, para evitar a veces esos brazos tan flacos y feos. Ya, ya. Evidentemente. Muy bien. Mírame, voy, déjame ver, déjame ver. El profesor Albert, dígame ese. Pero usted sabe que hay una foto impublicable. ¿Usted? ¿Usted tiene? Tú sabe que hay veces que uno se motive y se miente uno mismo. Ajá. Y dice, déjame tirarme esta foto en el empeño, en pantaloncillo, para subir un ante y un después. Pero el después nunca llega. No quedamos en el mismo ante, con la misma barriga, la misma oreja, en el mismo canal. Impublicable, oye, bien, en esa foto. Oye, buena cosa, oye, buena cosa. Yo quiero que la gente me llame. Hay que recordar, tenemos un teléfono, un teléfono provisional en el día de hoy, porque estamos transmitiendo desde E-Way. Tengo el teléfono 809-445-7120, 445-7120, pueden llamar. Bueno, ya esto está lleno de gente aquí en el día de hoy. De todo un público entusiasta, todo un público entusiasta que está con nosotros aquí en Yundo, viendo las nuevas instalaciones de esta nueva sucursal de Jumbo, de Jumbo, de Jumbo en E-Way. Me voy, me voy, me voy, me voy para la calle, 445-7120, 809-445-7120. Estoy en Jumbo, en Jumbo en E-Way. Aló, buenas. Buenas. Sí, hola. Jorge, el que cree en foto, la pasó. ¿El que cree? El que cree en foto, no cree en nada. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es la foto que usted ahora? Sí, Jorge, los filtros. Ah, o sea que... Los filtros, Jorge. El que cree en foto, no cree en nada. O sea, que no se puede estar creyendo en foto. Oh. Jorge, tú sabes que es algo que yo extraño en la foto. ¿El qué? De la foto de un cartón de antes. La foto, fotografía física. Así, de fotografía china. No, tú tenías que sacar un agente de una foto con una tijera. Que se veía el brazo, nada más. Dios mío, increíble. Ese no es el brazo de fulano. Dice ella que el que cree en foto, no cree en nada. Hola, dígame, mi hermano. Buenas. ¿De dónde me hablas? Aló, hola. Dime, mi hermano. Jorge, ¿tú sabes quién inventó el selfie? ¿Quién? La mujer de Goya, para encostar la barriga. Como si tú te das cuenta, ella esconde la nalga para atrás y se tira la foto para comer la barriga. La ayuda, la ayuda, la si no. Que el selfie lo inventaron las mujeres gordas. No, no le digas sí. Ahí, Dios mío, que la potra no me oiga. Está atrás de ti, estaba en caja ahí. No, no. Estaba en caja. No, no. La vi hace dos minutos en caja. Jorge, ¿tú sabes qué? Yo subí el video al grupo. Ella acosándote, tú temeroso. Jorge, ¿tú sabes qué? A mí en molesta la gente va a tener una foto. Usted dice, ven, fulano, tomo una selfie con correa. Señores, selfie, cuando te lo tomas tú mismo. Sí, correctamente. Si tú se la da a otra gente, ya no es selfie. Ah, pero hay que usar el término que tú quieres. Dios mío, qué bien. Es para usar el término nada más. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló, buenas. Ocho, cero, nueve, cuatro, cuatro, cinco, setenta y uno, veinte. Buenas. Hay fotos históricas. Aló, buenas. Sí, buenas. Buenas, hermano. Ey, ¿de dónde me hablas? Sí, buenas. Perdón. Yo tengo... Dime, hermano. Buenas. Sí, te oigo. Buenas. Te oigo. Algo, el vera. Perdón. Bueno, hay un pequeño... Yo lo que extraño realmente son los álbumes, profesor. ¿Los qué? Los álbumes. Oh, bien. Porque usted sabe que ahí uno podía disfrutar. El álbum de fotos. Ya lo quitaron. Señor, lo quitaron. El de mi boda está desbaratado. Tengo que comprar uno. ¿Aquí habrá algún álbum? Yo tengo que comprar álbumes. Ajá. Para mis fotos de cuando yo era pequeño. No, pero todo eso está digital. Tú puedes hacer un álbum digital. ¿Cómo hacer un álbum digital? De hecho, tú puedes comprar un cuadro digital donde tú metes todas las fotos tuyas y van pasando todas. No, no, no. No es un álbum. Ah, mi hijo. Suelta ese senovillo. No, no, no. Suelta ese senovillo. Eso no es álbum. Eso no es álbum. Eso es chulería. ¿Te gusta tu álbum? Pero por supuesto, profesor, dame álbum. Habían líos. Dame fotos. Habían líos en la familia Jochi. Es más, tú una memoria la pones en la televisión tuya y lo va pasando. ¿Cómo yo le voy a llevar una memoria de esa mamá? Dice, mamá, mire lo que le compré. Le voy a meter un portarretrato pasando fotos. Bueno, ya salió un dispositivo que te la imprime del mismo celular. Ahí está. Tú sabes que en los álbumes había familia. En la familia hay uno que guarda fotos. Entonces, uno robaba fotos a esa gente. Correcto. Entonces, la que apretaba el álbum decía, cuidado si uno roba una foto. Y no solamente eso, sino que a esa fotografía, tú tenías que ponerle también como un... ¿La fecha atrás? Fecha, fecha. 16 de octubre del 91. Yo tengo una foto en casa, Jochi, que mamá la tomó en Los Chinos, en San Martín. ¿Dónde? Al lado del Vizcaya. Fotografía china. Fotografía china al lado del Vizcaya. Y cuando la dedicaba, profesor, la dedicatoria. Perdón, la dedicatoria atrás fue cuando cumplí cinco años. Yo se la mandé a mi abuela y decía, abuelita, esta foto... Espérate. No, tiene que no correr. Espérate, yo me la sé, me la aprendí. Bien ochenta. Esta foto no es para que me recuerdes al verme, sino para que al verme me recuerdes. ¡Wow! Tu nieto Kikile. En esa fotografía, para que usted sepa, profesor, en esa fotografía china, había un saco negro y una colbata. Y tú no vas a tener que ir para tomar. Y te la ponían. Te la ponían. Es para cédula. Un genérico, profesor. La colbata con el nudo hecho. Un genérico para el privado. Sí. Bien. Espérate. Y polvo, una mota y un cepillo. Y la toga y el birrete. También tenían toga birrete. Tenían un tabureto con una guía y un teléfono. Y tenían un teléfono sin cable que te lo ponían al labio. Y el niño paraba al lado del teléfono como un idiota. Dios mío. Otra llamada. Joche, dicho sea de paso, antes de esa llamada, los celulares vinieron a quitarle el negocio a la gente. Porque tú recuerdas que cuando tú estabas, por ejemplo, en cualquier actividad, venía un señor con una Polaroid. Un fotógrafo. Te tomaba una foto y te la vendía. Correcto. Todavía hay. Sí. Muy poco. Todavía se usa. No, hay poco. En Nueva York hay mucho de eso. Y aquí, Joche. Y aquí, bueno, por ejemplo, ya lo hacen con más show. Lo hacen, por ejemplo, con el marco. Ah, bueno. O sea, te lo ponen una cosita. Mira, tengo una llamada telefónica 809-445-7120. Buenas. Saludos. Buenas. Mi hermano, buenas. Una foto que no han hablado es de la foto para reportar el tránsito. La foto. Hay que saber tomar, para reportar el tránsito. Ajá. Hay que saber tomar las tomas que se vean bien, todo este tipo de cosas. Esa foto es importante y otras le estamos dando seguimiento. Ok, la foto para reportar el tránsito que hay que tomar en cuenta. Exactamente, para hacerlas realmente. Vamos a ver más llamadas. Jova, todavía no tenemos video. Bueno, Jova dice que en algunos minutos, para que la gente vea la transmisión. Esto está lleno aquí, señores. Está lleno. Aplausos, please. La gente que venga, la gente que venga para Jumbo. Hay que recordarle que estamos ubicados, ¿dónde, señor Correa? En la calle Altagracia, esquina San Pedro, en el centro de Higüey. Calle Altagracia, esquina San Pedro. Y a todo el camino para el Seibo. Camino para el Seibo. Salida, salida para el Seibo. Salida, está a 29 kilómetros más o menos de aquí. Yo vi ahorita el detalle. Saludos, saludos para mi hermano Faru, que debe escribir. Faru, Miguel, mi hermano. Se escribió Faru, que aquí venden unas empanadas de cativía, que son un escándalo. Hay que darle seguimiento a eso. Hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento. Específicamente, me dicen a 45 kilómetros del Seibo, estamos. Ok, estamos 45 kilómetros. Sin nadie atrás. Dios mío. Se te caigan atrás, que todo se no lo hacen mal. Aló, buenas. Aló, buenas. Aló. Sí, buenas. Oye. Sí, señor. Pero un tolete con ese, como es un viernes en Higüey. Bien, tranquilo, viene aquí en Higüey. Bien, viene una playita. Y la gente que se tira fotos en todos los carros. ¿Cómo en todos los carros? Todos los carros. Yo tengo un par que se tira fotos como en tres carros diferentes, matando la liga. Ah, o sea, con carros. Y va a la mesa tuya y le tiran una foto. Ella sabe, también. Es verdad, tirando mitos carros. Un mitos carros, pero eso era antes, profesor. Cuando usted llegaba por primera vez a Nueva York, hacía el 4 y se recostaba de un carro. Exactamente. Usted hacía el 4 y se recostaba de un carro antes. Ajá. Dios mío, increíble. Bien, parigüayo, por ejemplo. Señor, están activos los teléfonos. 8-0-9-4-4-5-7-1-20. Dígame, señor. Hay un problema, señor. Profesor, le hablo a Vitico, que le llevo los patelitos ayer. Ey, Vitico, mi hermano, ¿cómo está usted, profesor? Parte del equipo ya. Profesor, mire, hay tres fotos que hay que quitar. ¿Qué son? La primera, la foto del piquito. La foto del piquito. Sí, la segunda, la foto de la mujer agarrándose la pollina. Como que se le va a caer, o si toco extensión a la pollina. Sí, es verdad, sí. Y la otra... O la foto del espejo también, profesor. ¿Cuál es la foto del espejo? Ah, sí, de verdad. Que traiciona. Esta foto hay que quitarla, profesor. Hay que quitarla, mira, tú estás en la romana. Vitico, está en la romana. Ay, escucho, casi. Que si estás en la romana. No, piensa el domingo, profesor. Oh, ya, perfecto, ya lo saben. Bueno. Es la regla de la escupateria. Ese no es el Geraldito. Ese no es el Geraldito. ¿Cómo? El Geraldito se tiró. El Geraldito. Haciendo su trabajo, presentalo bien. Yo no lo conocía. Es el Geraldito. Arriba, arriba, profesor. Ok, bueno, señoras, sí, señores. Está llamando a las seis. En este momento. Está llamando a las seis. Yo lo oigo. En este momento. Acaba de hacer su entrada. Inesperada. Directamente desde la romana, ¿verdad? El vino de la romana para acá. De la romana, ¿qué tiempo hay? Un media hora, un media hora, un media hora. Media hora. Media hora. Exactamente. Llegó el Geraldito. Geraldito, saluda a su público. Eso. Vaya. Muy buena tarde a todo el público del mismo golpe. Y estamos aquí activos todos los días a las cinco. Y a su mentor, a su mentor, que está oyendo el programa. Mi mentor y analogando. Sí. Ah, lo pueden escuchar a las seis de la mañana, en Relajando la Mañana. Y a mí, que soy su mentiolé. Mira, Geraldito, ¿tragiste alguna rutina o algo? Tiene que tener tu rutina, Geraldito. Yo pensé, oye, el que coge media hora para venir para acá, tenía que venir con una rutina preparado. Bueno, profesor, yo no trajo una rutina, pero usted sabe que al final de la jornada la una buscase. Ok, está bien. Se queda ahí. La foto del espejo. Hay usted. Jochi. Jochi. Tú no eres bueno, Jochi. Hasta hay que quererte, ¿verdad? Porque tú no eres bueno. La gente que tú lo quieres, porque es bueno, pero... Dios mío. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente que tú lo quieres porque son buenos, pero hasta hay que quererte, porque hay que quererte, pero tú no eres bueno, ¿no? Va a hacer esa transición, va a ser difícil. Hay que buscar una caligrafía. Qué bien, bueno. Jochi, la foto del espejo que te iba a decir, que es peligrosa. ¿Y cuál es esa? Porque la foto del espejo, tú te la tiras para que te vean algo. Sí. Pero se ven cosas atrás que no tienen que ver. Oh, ya entiendo. Una camisa de hombre. Yo sé un caso de una tiba que vivía sola y se vio una camisa de hombre. Wow. Se ven cosas arriba del gavetero, tienen que verse. El sobrecito y cosas. Oh, ya. Cuidado, vamos a ver, diga medianas. Una foto parigüaya del ayer. ¿Cuál? Cuando las mujeres, sobre todo, se ponían al lado de una matica de que agarrando una hojita. Sí, no, no. Con una mano en la cintura, con la mano de que agarrando un ramito no iba. Y yo no sé por qué siempre la foto de la cédula, como que siempre. Todo lo que sale feo. Como yo, yo no he visto a nadie. Ahora yo te voy a decir una foto. Foto lo que de cédula, foto de pasaporte. Y la foto, y la foto escolar que te ponía en el colegio delante de que ya se lee el o un diente menos que estaba mudando. Es verdad. Dios mío, es verdad. ¿Por qué cuando usted tiene la foto terrible? Con otra gente. Así que para foñir, se ponen los dos, sigue señalándose. No, 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 eso no tiene madre. Eso, ya la foto dos por dos la quitaron. Eso lo quitaron yo, pero no. Todavía. No, no, no. Todavía hay documentos. Todavía hay documentos que necesitan dos por dos. ¿Por qué? ¿Y para el colegio? ¿Eh? No. ¿Cuál digital? La hacen digital. Dije, para andar con ella la cartera. Eso, tú no andas con una foto de la cimera en tu cartera. En el celular, sí, pero nunca la cartera. ¿Con una dos por dos? No, no me hagas eso por eso. Debe tener una foto en el colegio. Tú sabes, Hochi. El que estaba pidiendo álbum. ¿Qué es? Eso de la foto de la cartera ha traído problemas. Eso lo quitaron. De esposa que le dice al marido. Tú entras una foto mía en tu cartera. Ahí sí. Es verdad, es verdad. Lo que es, y si tú no te sabes el número del celular de memoria, hay un problema. No, no, de memoria. O sea, pero la mujer entiende que tú tienes que saber el número de ella de memoria. Yo me sé el de Hochi, de la casa, la oficina y el celular de memoria. Obligado. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hochi. Hay una foto. Mi hermano, bárbaro. Mira una cosa, Hochi. Mira una cosa. Mira una cosa. Hochi. Yo no sé por qué. Aquí hay mucha gente de barrio. Aquí hay mucha gente de barrio. Yo no sé por qué, Hochi. La foto de los poloche de recordatorio nunca quedan bien. La foto de los poloche de fulano siempre vivirás entre nosotros. No te correo. Una que se está quedando una foto. La foto del artista, el aspirante artista que siempre tiraba con un micrófono. Aunque no cantara, con un micrófono de que cantara. Va a seguir. La foto de los poloche de fulano se obliga a dar con esa foto en la cartera. Ahí está, mira. Hoy hay su foto de poloche. Que la esposa lo obliga a dar con esa foto. ¿Cuáles son los hombres que tienen fotos de poloche de fulano en la cartera? A ese lo tienen chequeado. Déjame ver. Si este hombre con fotos de poloche de fulano. Mira el otro. Mira el otro. Ay, Dios mío. Y es de la niña y con su esposa. Cuando tú no te devolviendo, pendiente, ¿cuál te entrega? Te haría la una cada quien. Y usted, hermano. ¿Le dice la foto de quién? Y el colega ya. Y el colega ya. ¿Foto suya, mi? ¿Colega, tú no tienes fotos de poloche de fulano? Déjame ver. Cruzado, dime. No, Cruzado no ha casado. La foto familiar. Cruzado me da que se ha divorciado como ocho veces. No, no, no. Él tiene un alma libre. Ay, 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 ay. Oye, prefiero no casarse antes de no. Oye, el que tenga una foto de su suegra, de su cartera, va a dar un premio. Una familiar. Una familiar, perfecto. Oye, el que tenga una foto de la suegra, que demuestre que es la suegra, de hoy un premio. ¿Qué tú le va a dar? ¿Qué tú le va a dar? Que venga con la foto de la suegra. Ajá. Le buscamos un premio. ¿Dónde está, pobre? Le buscamos un premio. Le buscamos un premio. ¿Presor, qué es lo que es locutor? ¿Un alma libre? Un alma libre. Ni que un alma libre. Bueno, yo tengo una canasta aquí. Tenemos una canasta de rica. Pero ahora mismo, el que me saque la foto ahora mismo, de la suegra en la cartera. De la suegra, Dios mío. ¿Nadie con una foto de la suegra en la cartera? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No, no, no. Vamos a ver más fotos. Más, ok, pero más. En el celular. Más fotos. Más fotos con la esposa. Más fotos con la esposa. Foto con la esposa en el celular, en la cartera. ¿Quién tiene? ¿Nadie? Se ha gustado. No, no, de la suegra. No, 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 ya, Dios mío. Oh, padre, qué tarde, qué pinta bonita, Dios mío. Está el sol radiante. Está el sol vibrante. Estamos en Jumbo. Es el mismo golpe.